Música Aunque llamaste pero ya me había ido Pues salimos más temprano del taller Yo me vine caminando para no gastar dinero Y por eso llego tarde como ayer Que no trates de ocultarme lo que me interesa tarde Yo sabía que algo andaba mal Menos mal que solo es eso, siente alivio lo confieso Tuve miedo de que fuera otra mujer Buenas noches, bienvenidos a una nueva edición de M20 Colo, ¿cómo va? Hola, Marian, ¿qué tal estás? Tranqui, y además también tenemos, mirá esto ¿Qué tenemos ahí? ¿A dónde me vas a llevar a dar una vuelta? Epa, esto no sé si es para dos, ¿eh? ¿Cómo que no? Digo, no sé si venís a Babucha o me parece que sigue, entramos ¿Babucha qué? ¿Mochila? No sé, esto es alta Tenés cuidado que si son leggings te vas a caer, Marian Tenés cuidado Che, pero ¿cuánto mide este muchacho? No sé Mirá, tenemos acá a un vecino Creo que es de Vicente López, ¿no? Un vecino que siempre me está diciendo que sí Pasá, pasá, ya me metete ahí porque ya está Un vecino de Vicente López Que como San Martín cruzó los Andes No en Mendoza, tengo entendido Sino que en Catamarca A la altura de Catamarca se fue hasta Chile Cruzó en este medio de transporte Buenísimo Que funciona mucho mejor que los trenes Estamos hablando de los trenes Exactamente Sin duda que funciona mejor que los trenes Cruzó los Andes como San Martín Vecino de la zona norte Hice una travesía espectacular En un ratito vamos a estar hablando con él También es profesor de spinning, me dijeron En la zona norte también En Vicente López, en el partido de Vicente López Bien, acá nos está diciendo que sí Por eso estoy preguntando Y la cola, vos te gustas el spinning con... A mí me encanta, me encanta spinning Sí, sí, es uno de los deportes que primero empecé a hacer Principalmente porque quemas un montón Depende mucho del profesor igualmente Vamos a preguntarle Exacto, ahora después le hablo Primero, ahora después le hablo y le voy a preguntar Vos has dicho que te gusta la gente alta Él debe estar unos 90, 90 y pico Sí, puede ser, más altito Pero no sé qué querés A qué querés Te estoy buscando novio Si me decís que dejaste a tu ex-novio en Madrid Siempre digo lo mismo, te estoy buscando novio No, pero no tengamos novio No tengamos No tengamos No, por el momento estamos ¿Alguna aventurita ahí? No, 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 ya me déjame Tengo mucho por hacer Tenés mucho por hacer Bueno, mirá, en un ratito Entonces estamos viendo y escuchando Y reviviendo en realidad la historia De este vecino de la zona norte Que cruzó los Andes En bicicleta donde estoy acá El San Martín del 2013 Hoy vamos a conocer la historia De un vecino de Vicente López Que con su bicicleta y fuerza de voluntad Lograron cumplir su peculiar sueño Él quería cruzar la cordillera A bordo de las dos ruedas Lo pudo hacer Y en minutos nos viene a contar Los detalles de esa aventura Quédate Muy bien, estamos en un ratito Arrancamos con todos los sorteos Estamos acá con un ciclista Que se llama Alejandro Canala Gracias por estar con nosotros Vecino de Vicente López Gracias Alejandro Muy bien, muy bien Ale por estar Bueno, ahí arrancamos con la bici Que la tenemos ahí al lado Contame un poco Cómo fue la travesía Qué te generó Qué se te despertó en vos Para poder cruzar los Andes Creo que de Catamarca A un pueblo chileno La locura Cómo me agarró No, vos sabés que Siempre estar en el ambiente de gimnasios Como hobby Empezás a escuchar De que hay gente Que nos llevan a correr A cruzar los Andes Hacer caminatas Aventuras Viste, salen en grupos Y dije, bueno Adoro la bicicleta Venía estudiando ¿Ya lo tenías como deporte previo? Sí Pero lo dabas antes No, no, no Después me puse a hacer ciclismo de interior Y dije, che, esto está bueno Me puse a estudiar spinning, indoor cycle Todos los cursos que había Los tomé todos para ver lo que había Y sí, empecé con spinning Que es el creador Y después todo lo que había A ver Y después te largaste ¿Qué dijiste? Formar ¿Pero cómo llegaste a decir, bueno Cruzo por Catamarca? ¿Cuántos kilómetros? Claro Vos sabés que no Igual no es por los kilómetros Es un viaje a Mar del Plata Si vamos a los kilómetros Son como 400 kilómetros Pero un viaje a Mar del Plata Por ahí en todo un día Pedaleando lo haces Y acá, olvídate El tipo de camino, ¿no? El tipo de camino La... Sí, es la... Hay momentos que vas a... Creo que caminando vas más rápido Ah, sí, porque es muy complicado Es muy dependiente Ese... Los vientos, el peso, el agotamiento ¿Hasta acá tú la llegás? 4.750 Ahí estamos viendo la... Fuiste con esta bici que estamos mostrando ahora Exacto ¿Es una bici especial esta? ¿Cómo es? No, 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 no Es una gama media Ah Este... Si es una bicicleta ideal para eso La... Preparé Tiene cubiertas de Kevlar Como los chalecos antiguos Te iba a preguntar eso ¿Qué pasa si pinchás o algo de arriba? Porque es de ripio Llevas todo Ah, claro Llevas todo Pero... Te digo Puse las cubiertas de Kevlar Y... Es más Viajé Volví Y a los 15 días Le debo haber puesto aire Ah, bueno O sea, maravilloso Y extra de eso ¿Cuánto equipaje llevaste vos? Y unos... En total Mochila, supongo Sí No, no Vos sabés que no quería llevar encima Tenía un porta equipaje Y llevaba todo atrás Yo quería ir lo más suelto posible Ni siquiera agua llevaba encima ¿Cuánto duró? Otras ¿Cuánto duró otra vez? ¿Cuánto duró otra vez? ¿Cuánto duró? Eh... Des... Viaje neto El cruce neto Fueron cuatro días y medio ¿Cuatro días y medio? Sí Ahí estaba viendo Mirá la foto Mirá 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 que lindo Parando en refugios Ah, viajaste y no sabía Me cruzaba... No, me cruzaba gente Ese, el de rojo, por ejemplo Que estaba en la foto anterior Venía de Alemania De Alemania Sí Estas son todas fotos que tomaste vos Exacto Sí Gente que nos cruzábamos ahí Es un viaje precioso Y también le estaba contando a Ale Que en Croacia Es un país Que está muy preparado Para este tipo de turismo Y que Me lo habían comentado para hacer Cuando estuve por allá dando una vuelta Bien Y él también tiene una expectativa Próxima meta Ir para dónde Sí España El camino De Santiago de Compostela Que también es muy famoso Ese es Claro Es un mes caminando Yo te podría recomendar Acá la Colo habla de Croacia Yo te podría decir Ahí, acá cerca Incluso a Ingo Donde yo voy de vacaciones también Hay unos caminos hermosos A ver Quizá Valeria del Mar Un poco más lejos Más que eso no Ahí está la diferencia que tenemos Bueno Sí, me encantó Y esto es la primera vez Que te animás a hacer algo Una travesía de este estilo Sí, sí Claro Como te decía Me agarró la locura Cuando vi unas Dije Bueno, a ver las fotos De los que hay De lo que hay De cómo es el lugar este El cruce de Catamarca Lo elegí porque es El menos transitado Es el más alto Ya me llamó el tema de la locura Que había en hacerlo por ahí ¿Y cuántas horas pedaleabas por día? Pensaba, mirá Que iba a ser tandas de dos horas Generalmente cuando das clases de spinning Varias tandas de dos horas en el día Sí, 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 es más Pensaba, digo, bueno, por ahí hago tres Tres tandas de dos horas O sea, seis horas por día Y la realidad La realidad Que la vi allá Pues no tenía nada de experiencia en eso Es que te levantás Es que te levantás Desayunás bien Y cuando empieza a caer el sol En el valle Porque antes Te modelás Cuando ya tenés el solcito arriba Vos te levantás a las nueve A las siete A las nueve tenés el solcito Empezás a pedalear Y a las cinco de la tarde Cuando ya se va Una jornada de trabajo Una jornada entera Estás pedaleando O sea que pedaleando No te cansaste tanto como vos querías No, no, tal cual Parás, sacás fotos Parás, comes algo Fruta Escuchar música A la noche A la noche, sí ¿Y por qué no te cansaste tanto? ¿Por qué crees que no te cansaste? Fue una cuestión de humedad No tengo ni idea No, no, no Lo que pasa es que vas Vas regulando Vas disfrutando Hay momentos que son Insufribles Claro Hay momentos Hay partes que son Como desérticas Y tenés Pasamontañas Se te asoman los ojos Porque te va quemando el sol Pero a su vez tenés el frío No tenés agua Hay momentos que decís Por Dios, necesito agua Y lo único que haces es mirar Viste el camino Para ir más o menos derecho ¿Cómo es como eso que necesito agua? ¿No tenías la cantimplora? Y agua Tenía como tres, cuatro cantimploras Les iba poniendo aparte Whisky ¿Lo llegó? Claro Le iba poniendo Una noche de whisky Ahí está, va El seguro Obviamente Pero escúchame Ale Lo que te preguntaba era ¿Pero en algún momento Te quedaste sin agua Del viaje de la travesía? O decía Que estaba buscando agua Hubo una parte que me faltaba Me faltaba el agua Y ahí no ves nada Vos solo, la montaña y vos Sí, sí, tal cual Tal cual Y mucho de vos Si basta, me cansé de yo Sí, 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 tal cual Claro, ya no sabés en qué pensar, ¿no? Sí, no, hablas con los animales Bueno, mirá, que no tenemos que ir Alejandro Me encantó esto ¿Qué consejo le das? Quizás a la gente que se quiera animar a hacer esto Mirá, muchos Yo como mucho amigo aventurero Primero, ya les vamos Tenés que tener muchas ganas Y saber que no va a ser todo divino Paisajes hermosos Que si uno va a tener que... Tenergía, ¿no? O sea, tiene que tener ahí como una... ¿Cuál es el consejo que das? Se puede Sí Se puede Se puede Arreglar fácil De hecho, en cuanto Este armado voy a llevar gente Porque es fabuloso Ah, tenés ganas de empezar a hacer ahí como tú Sí, totalmente Es que cuando sos profe Te la pasás, viste Cuidando, enseñando ¿Dónde estás? ¿Acá en Olivos? En varios sport club Lugares donde estoy fijo Como en Villa Martelli, por ejemplo Y en fin, no sé, me estoy fijo Donde mis alumnas me dijeron Si no saludás Ahí está ¿Cómo se llama las alumnas? Claro Dejeme un par Lo importante es la que hace La que va a llevar las tortas fritas Mañana Claro Me encanta Esa combinación entre spinning Quemar, no sé 600, 700 calorías en una hora Y después clavarse 8 kilos de tortas fritas Es el incentivo Es el incentivo Vamos, chicas Vamos, chicas Vamos a terminar Vamos a volar la tortas fritas Yo te digo una cosa Totalmente Mi mejor grupo es ¿Cómo se llama la chica? Leonela es la que va a llevar la Leonela Leonela Leonela, te digo una cosa Acá en M20 comemos también Tortas fritas Tortas fritas Y queremos mañana Que por favor nos mande De alguna manera Tenemos muchos amigos En esta martini Que puedan pasar a buscar Gracias Alejandro Por estar con nosotros Gracias Muy bien, nosotros nos vamos Nos despedimos Teníamos música Seguramente va a quedar Para otro momento Vamos a reencontrarnos Como siempre hacemos Mañana a las 9 de la noche Ojo con el tema del tren No tenemos información Pero al parecer todavía Nos había levantado El tema de la huelga Y como siempre Tecoro divina Hermosa Preciosa Encantadora Y mañana volvemos a encontrar Sí, obvio Los esperamos Yo me vine caminando Para no gastar dinero Y por eso llego tarde Como ayer Que no trates de apuntarme Lo que me interesa Yo sabía Que algo andaba mal Menos mal No solo es eso Sente alivio Lo confieso Tuve miedo De que fuera Otra mujer Yo no quise Preocuparte No querías No solo es eso